Hola, buenas noches a todos. A continuación va a responder a vuestras preguntas el entrenador del Náster de Tarragona, don Vicente Moreno. ¿Te esperabas un partido tan abierto en la primera parte con llegadas en ambas áreas? Bueno, tampoco lo he visto tan abierto. Es verdad que ellos han tenido, recuerdo, una acción en la primera parte de gol. Recuerdo alguna nuestra también bastante clara, incluso con el 0-0, con lo cual el partido podía haber sido otro. Y, pues bueno, hemos tenido la mala fortuna o hemos tenido el poco acierto de recibir dos goles en dos acciones de balón parado. De hecho, los goles sabíamos que tenían mucho potencial a balón parado. Creo que lo hemos defendido bien, pero no ha sido de forma directa. Si no, ha sido al final con ese balón que se queda ahí rebotado. Y, pues bueno, pues que unas veces tienes la suerte de que el rebote te queda a ti y hoy le ha quedado a ellos. Y la mala fortuna de que ha ido para adentro. Pero yo creo que hemos hecho un buen partido, tanto en la primera parte como en la segunda. Hemos tenido opciones de marcar algún gol y, de hecho, en momentos importantes. También recuerdo en la segunda parte, casi en el principio de la segunda parte, esa acción de Da Chile que, bueno, que parece casi incomprensible que el balón no haya terminado dentro. Pues bueno, no hemos tenido esa fortuna de esas ocasiones claras de hacerlas y, evidentemente, pues ahora mismo tiene una ventaja Osasuna importante, pero lo vamos a pelear. ¿No es que la manera en que se ha defendido el balón parado? ¿Crees que se han concedido algunas facilidades a Osasuna en un córner que no hacía falta, una falta lejos del área? ¿Se han concedido facilidades al ataque de Osasuna? Bueno, evidentemente era una de las cosas que habíamos hablado y lo hemos comentado también en el descanso. Cuando te encuentras un equipo que tiene potencial en algo, pues tienes que intentar evitar concederle ese tipo de acciones. Y sí, posiblemente eran acciones evitables, ¿no? Pues la acción de los dos cornes o de la falta anterior. Pero bueno, pues esto es el fútbol. No te marcan el gol de forma directa, balón parado, porque lo hemos defendido bien. Pero la segunda jugada, que también manejan bastante bien, pues ahí han tenido un poquito más de suerte que nosotros o han estado algo más acertados que nosotros. Sí, mister. Ha entrado al final del partido a calvar a sus jugadores. ¿Estaban enfadados por decisiones arbitrales o era un poco la frustración o mezcla de las dos? No, no hablo nunca del árbitro, ni cuando tengo razón ni cuando no tengo razón para hacerlo y no lo voy a hacer hoy tampoco, ¿no? No, pero le pregunto si el motivo del enfado de los jugadores era por eso, porque usted ha entrado enseguida, ¿no? Un poco sabiendo lo que iba a pasar o previendo. ¿Sus jugadores estaban enfadados por el árbitro o era por frustración? No le pregunto por las decisiones concretas. Bueno, creo que estaban enfadados. Ellos estaban enfadados e intentado calmarlos y evitar que al final salgas perjudicado en alguna acción o en alguna tarjeta, ¿no? Pero sí, estaban enfadados. Hola, Vicente. Quins són els motius, els ítems que donen a aquest nàstic per poder lluitar i poder somiar amb una remuntada al partit de tornada? Jo crec que n'hi ha molts. El principal és com està l'equip. Jo crec que han donat molt bona imatge avui en el partit. El que passa que moltes vegades això no se traduís en una victòria. Jo crec que ha fet un bon partit. En condicions normals, el resultat hauria d'haver sigut un altre. No sé quin resultat, però hauria d'haver sigut un altre. Però bé, sabíem com dir que jugarem contra un molt bon equip, que està ahí per motius suficients que ha donat durant tot l'any i que podia passar. Però estem tranquils. Evidentment, preferíem haver tret un resultat millor que el que hem tret, però jo crec que aquest equip es mereix que continuïm confiant en ell. Perquè diguem a pelear, segur. Depèn ja veurem què passa, però anem a pelear, segur. Gràcies.